El Partido Popular, que ha estado en el gobierno hasta hace pocos meses, nos traiga hoy esta moción urgente sobre la política migratoria, cuando en todos los años de su gobierno no ha hecho más que aplicar una ley de extranjería que sólo benefició al gran capital. La primera causa de la emigración hacia Europa es el expolio permanente de recursos naturales que dejan en la miseria y en la guerra a los países originarios de los inmigrantes por parte de los capitales europeos. Por lo tanto, el problema no se resuelve poniendo vallas, por muy altas que sean, ni ejércitos armados hasta los dientes en las fronteras, ni pagando a países terceros para que nos alejen del problema. Me voy a referir a la situación de la emigración que ya está aquí, que representa muchísima gente que ya forma parte de nuestra ciudadanía y que ha sido machacada y continuará siéndolo si no ponemos fin a la ley de extranjería. Porque el Partido Popular, contrariamente a lo que dice, dejaba entrar a la inmigración. Pero con la ley de extranjería, al no proporcionarle papeles o hacerlo tarde mal y nunca, la mantenía en la economía sumergida, trabajando de sol a sol con salarios de miseria. Y esto, ¿quién se beneficia? El gran capital que tiene mano de obra baratas y sin derechos. ¿Y quién se perjudica? El Estado, que somos todos, pues nadie paga la seguridad social ni Hacienda. Ley de extranjería que el Partido Popular ha ido modificando a su antojo, pues puso cada vez más trabas para que los emigrantes no pudieran regularizar su situación administrativa. Pasamos de unos trámites normales, rápidos y accesibles a enfrentarnos con trabas tales como no reconocimiento de tratados bilaterales con otros países, limitación del número de expedientes diarios que provocaban enormes colas nocturnas para poder obtener cupo. Trámites de reagrupamiento familiar con requisitos extremos que hacían humanamente imposible acceder a ellos. Demoras de meses para la obtención de citas, así como de años para su resolución favorable. Cuando por fin nos echamos del Gobierno, la situación de su política de inmigración era solicitudes únicamente por Internet de citas a extranjería con los sistemas siempre bloqueados. Residencias ligadas a la situación laboral, de manera que al perder el trabajo automáticamente se perdía la misma. Generalización de los casos llamados de indocumentación sobrevenida, es decir, después de tener la residencia por muchos años, se buscaba algún incidente fortuito en años anteriores y la persona y toda su familia perdían la residencia y pasaban a ser nuevamente indocumentados o a tener que abandonar el país de la noche a la mañana. Y en cuanto a la solicitud de nacionalidad, los latinoamericanos que por ley necesitan dos años para obtenerla, con suerte lo hacen en cuatro o cinco. La espera de resolución que comenzó siendo de un año, hoy la mayoría de las solicitudes sin resolver llevan siete y ocho años. Y lo peor sobre la nacionalidad, de ser un trámite gratuito pasó a ser de pago y además agregándole exámenes irrisorios e innecesarios. Otro negocio redondito que no aseguró tampoco la disminución de los plazos de resolución. Todo esto se perpetraba mientras que una campaña mediática presentaba a la inmigración como la causante de todos los males de la humanidad. Así se evitaba que se buscaran a los verdaderos culpables de los recortes, de la falta de puestos de trabajo, de vivienda, etc. Y creaban una opinión pública desfavorable al fenómeno y también hacia las personas migrantes. Pero todos saben que eso no es cierto y que incluso hoy se necesitan nuevos cotizantes a la seguridad social si queremos asegurar las pensiones y su equiparación permanente con el IPC. Proponemos algunas medidas que ya se pueden implementar. Regularizar a los trabajadores indocumentados que ya viven en el territorio. Otorgarles permiso de residencia y trabajo sin contrato. Eliminar los tres años de espera para la solicitud de la primera tarjeta de residencia. Agilizar y facilitar los trámites de reagrupamiento familiar. Desligar el permiso de residencia de la situación laboral. Eliminar la posibilidad de indocumentación sobrevenida. Mejorar y agilizar el acceso a la nacionalidad y eliminar el pago de tasas y la realización de exámenes. Eliminar de forma inmediata los centros de internamiento para extranjeros, CIES. Conceder derecho al voto a aquellos extranjeros con más de cinco años de residencia y no ligarlo a acuerdos de reciprocidad. Estas son soluciones para mejorar la política migratoria. Y al decir de la calle, la ley de extranjería mata gente cada día. Cárcel, CIES, redadas y fronteras, así se construye la riqueza europea.